Claro, porque nos vamos a bachilleros. ¿Ese consejo para esa persona? Hay gente que piensa que la edad ya no tiene su identidad. Bueno, que ha sido la edad. Que las metas se logran. Que los amigos de avanzada edad tienen el ejemplo. No pueden ser, bueno, que los de echen a la piel, que los hijos, que los ejércitos para los hijos. ¿Cómo se sienten? Recibir ese donito. ¿Qué te creas de bien? Pues me siento bien. Me siento alegre porque es una restricción de hecho. Ya, cosa que ya teníamos hace tiempo. Pero ahora estoy bien. Ya estuviera contando. Voy a crear un mismo que le digo. ¿Ya tenéis una donna? Sí. Sí, puede ser pues en la un lado, en la un lado, en la un lado. ¿Y usted qué piensa? Derecho. ¿Derecho? Un sueño que no se me va a terminar hasta que me muero. Padre, ¿usted es un ejemplo para muchos que la edad no es barrera para los estudios? Así es. Coméntenos, ¿cómo ha sido esos tres años, ese lapso de tiempo que usted ha estudiado? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Fue un lapso donde no aprendí como adulto. Aprendí de los jóvenes cómo lograr a terminar lo que tenían que terminar. Ellos fueron los impulsos y junto con los profesores me ayudaron a romper la barrera del miedo y del que dirán de los demás. Porque incluso, hasta en la misma familia hubo negativas. Ya están muy adultos, ya no serví para nada y eso a mí me dio el pie de continuar, lograr y voy a seguir. ¿Esta restitución de derechos, ese bono solidario de bachiller en otros gobiernos no se veía? No. Ahora, ahora sí se me da. Usted me había dicho que hay un cambio en cuanto a la educación muy grande. En la época donde yo era estudiante, la persona adulta no tenía derecho al estudio. Hoy en día sí la tiene. Porque el gobierno de Nicaragua nos dio el privilegio de continuar lo que ya estaba votado. Y yo soy una de las cuentas de por el cual yo continué, lo continué, lo seguí y continué a nombre. Y así estoy. Regálame su nombre completo. Jorge Alberto Zamora Corea.